qué pasa repromothers en este vídeo os traemos una gopro 8 black vamos a ver el vendedor dice que no funciona nos la ha vendido muy barata de precio aparentemente no se ve mal pero lo que le pasa normalmente a estas cámaras es que le entra agua llevan una carcasa impermeable acuática pero le suele entrar agua y seguramente sea el caso ya os lo adelanto bueno lo que vamos a tener que ver es en qué estado se encuentra la placa aquí tenéis el compartimento de baterías y ya veis que hay cierta corrosión dentro vale voy a medir las baterías 0 y está en 0 baterías están en corto porque el puerto de carga se cortocircuita y acaban las baterías bueno para quitar la carcasa parte delantera le dais calor 110 grados si no tenéis pistola de aire pues le dais con un secador de pelo calentéis un poco porque esto lleva adhesivo y esto hay que quitarlo además de los enganches vale vais haciendo palanca con calma con algo plástico y os va a acabar saliendo damos más calor si se resiste es un adhesivo fuerte lo que pasa que cuando le va entrando agua va perdiendo consistencia bueno quitamos ya va saliendo de agilizo vídeo venga esto ya casi está un poquito de palanca así que hay que hacer porque si no 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 sale y ahí ya la tenemos fuera vale el cristal delantero en esta versión no se puede cambiar es pues es una pena la verdad entonces ahora para quitarlo tenéis que meter un cúter para despegar este cristal de la pegatina una vez que cometís el cúter despacito vais cortando y recortáis este adhesivo vale quita es esta placa y os van a aparecer cuatro tornillos vale quitáis los cuatro tornillos y ya os sale esta carcasa para afuera luego para volver a montarla pues hay que meter el adhesivo bueno ahí tenéis las juntas para evitar que entre agua y quitáis este último tornillo en total son seis tornillos en la parte delantera tenéis que quitar estas pestañas metálicas que son de enganche cuatro tornillos una vez quitadas retiréis esta pieza y os va a salir hacia delante veis sale por ahí despacio tiene tres conectores que salen hacia arriba ahí tenemos el primero es cuestión de meter una uña o meter una palanquita y los quitáis despacio hacia arriba este y este otro que es de la pantalla táctil ahora tenemos a mayores el conector de batería y una vez retirado listo estoy hasta afuera esta es la placa principal con el sensor mirar en qué estado se encuentra el puerto usb c de carga lo que es la placa la veo bien no ha estado muy afectada voy a quitar la carcasa de batería entonces viene pegada metéis un poco de palanca por debajo y despegáis vale ya os va a salir quitáis para afuera poco a poco ahí tenemos ya el compartimento de baterías con su conector este es el conector de carga puerto de carga usb que va remachado en plástico así que que romper este pequeño remache tiramos para arriba lo quitamos y ya vemos que está totalmente corroído tanto esto como la faja de conexión entonces esto de entrada habría que reemplazarlo nos vale 30 euros aproximadamente esto con la faja no se puede reparar esto es muy pequeño esto está ya podrido puedo intentar recuperar un poco el cable voy a ver si soy capaz hay que rascar quitar ahí esa corrosión darle flus estaño y en general no sé yo si será válido bueno voy a probar si enciende conectamos puerto de carga de baterías pinzas 4.4 voltios la placa está bien el consumo estaba bien 400 miliamperios es correcto o sea la cámara funciona tenemos que hacer un cambio del puerto de carga esto es muy típico que os pasen vuestras gopro que le entre agua dentro humedad y no hay conexión se cortocircuitan las baterías y lo que hay que hacer es intentar limpiar lo antes posible y si no hay que cambiar los conectores de carga si tenéis suerte no se afecta la placa base tiene reparación bueno repromodel si este vídeo os ha parecido interesante os ha servido para algo pues ya sabéis le dais ahí a like que se agradece y os suscribís muchas gracias a todos los que estáis apoyando al canal y hasta el siguiente vídeo